Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Hoy os he preparado un pequeño tutorial para que aprendamos a colocar estos botones tan bonitos. Son unos botones de presión pero son metálicos. Les llaman botones de bebé. Son mucho más bonitos o al menos a mí me gustan más que los snaps de plástico que estamos acostumbradas a utilizar. Casi todos conocemos ya estos botones. ¿Veis? Son del estilo porque son botones de presión pero mirad, son plástico que a veces también se nos rompen y la forma de colocarlo también es completamente diferente. Utilizamos este tipo de herramienta y bueno pues también tengo un tutorial en este canal. Os dejaré un enlace para que veáis cómo se colocan los snaps de plástico. Pero hoy os quiero comentar cómo se colocan estos de metal. A mí me gustan más, sinceramente. Os dejaré en la cajita de información debajo de este vídeo el enlace donde yo lo he comprado por si os interesa. Mirad, vienen un montón de botones. Vienen colores diferentes. Negros, verdes, malvas, diferentes malvas. Marrones, ocres y después vienen cantidad de botoncitos para poderlo utilizar sin ningún problema. También podemos hacer divisiones. Es una cajita que viene, la verdad, bastante completa, bastante chula. También viene con la tijera. Bueno, yo la llamo tijera. Es una tenaza para colocar los broches a presión. Y por si nos necesitamos esta herramienta para terminar de romper el tejido y unas gomas de repuesto. ¿Veis? Esto es lo que viene en este kit. Y ya os digo que a mí me gusta muchísimo. Vamos a colocarlo y para ello voy a aprovechar que se lo quiero poner al vestido de mía enamorada. Y así vamos a prender todas a colocar los broches de presión. Mirad, viene de esa forma. Hay una parte que es lo que digamos el botón, cerrado completamente. Y por la parte de arriba tiene unos pinchitos. No sé si lo podréis ver bien, pero trae unos pinchitos que es donde se engancha después la otra parte. Esta parte cerrada le llaman corona cerrada. Esta corona cerrada va con el pinchito, con el macho. Y la corona, que es la otra parte, que también tiene el mismo color que la corona cerrada, pero ¿veis? Esta es corona cerrada y esta es una corona normal. La corona normal va con la hembra. ¿Veis? Es muy sencillo. Corona cerrada con macho, corona con hembra. Así, fácil. Yo voy a sacar dos en rojo porque le he puesto un detalle en rojo al vestidito y me apetece ponerle los botoncillos también con rojo. Entonces voy a utilizar macho y hembra por cada uno de ellos. Ahora mirad, nos vamos a coger. Yo ya lo tengo marcado, ¿vale? Porque así vamos a ir un poquito más rápidos. ¿Veis? Yo ya he situado donde quiero colocar mis broches. Entonces, la pinza tiene una parte que está con agujerito. No sé si lo veis. ¿Veis? Hay una parte que está abierta. Creo que así lo vais a ver mejor. Una parte abierta y otra parte que está cerrada. Entonces, en la parte cerrada vamos a poner la corona cerrada y la vamos a ubicar con los pinchitos hacia arriba. Y vamos a hacer un poquito de presión. Así. Y ahora, en la parte de arriba vamos a colocar el macho con la parte más pronunciada, como si fuese un chupetillo, pues la parte del chupetillo la vamos a poner dentro de la parte de arriba. Y ya, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que al mover la tenaza o la pinza no se nos va a caer nada de lo que hemos puesto. Tal y como lo tenemos, nos vamos a coger de esta forma. Y ahora, con la corona completa, será la que nos vaya como si fuese un botón en la parte de arriba del vestido. Yo la voy a ubicar más o menos aquí en el centro. Aquí. Y apretaremos. Notaremos una presión cuando ya esté colocada. Y tendríamos el botón puesto. Vamos a poner el siguiente. Vamos a repetir el mismo paso. La parte cerrada con la corona completa. Y tenemos que hacer un poquito de presión. Para que no se nos caiga. Es la forma de que nos quede perfectamente bien colocada. Y la parte de lo que sería el chupetillo hacia arriba. La vamos a ubicar aquí. Apretamos. Y tenemos que ver que no se nos cae. Volvemos a repetir lo mismo. Yo lo voy a poner aquí. Y recordad que la parte de pincho es la parte que va de botón. Que es esta parte. Es la que tenemos que poner por la parte exterior. Y ahora vamos a ejercer presión. Y ya lo tendríamos colocadito. Mirad que mono que queda. Ahora vamos a poner esta otra parte. Esta otra parte se pone de otra forma diferente. Bueno, pues vamos a colocar la otra parte. Vamos a necesitar la pinza. Y vamos a ubicarle. Mirad. Dos coronas. Y dos hembras. Tenemos las hembras que tienen una parte más grande que la otra. La que es más pequeñita es la que va a ir a la parte de arriba de la pinza. La parte más pequeñita va hacia atrás. Y ahora, donde está el agujerillo, vamos a meter la corona. Hacemos un poquito de presión. Y ahora vamos a cogernos el vestido y lo vamos a ubicar aquí. Y ya lo tendríamos colocado. ¿Veis? Vamos a poner el otro. En la parte del agujerillo, aquí, vamos a poner la corona. Y en esta otra parte, el agujerito más pequeñito para adentro. Y nos venimos al vestido. Y apretamos. Y ya lo tendríamos colocado. ¿Veis? Queda súper bonito. Y le da otro toque al vestido. Vamos a ponérselo a Mía enamorada. Bueno, pues, mira, tenía estas hojitas que las compré en un bazar. Cuerda de manualidades le llaman. Y la verdad es que cuando la vi, son de estas cosas que no sabes para qué las vas a utilizar, pero que las compras. Y mirad, las he puesto en el vestidillo. Y me gusta cómo han quedado. Y os voy a comentar que hoy quería ponerle zapatitos. No quería hacerle los zapatos. Quería ponerle de los muchos que tengo comprados. Y por eso hemos cambiado la piernecilla. Todos los patrones os los dejaré junto a los patrones de Mía enamorada. Los calcetines los he hecho igual que nos enseñó a hacer nuestra compañera Rosario. Os también os dejaré el enlace a este vídeo de cómo hacer los calcetines. Y, bueno, pues, simplemente deciros que la piernecilla es igual, solo que es un poquito más bajito de lo que es la zona del pie. Veréis que es prácticamente igual. Y, bueno, la braguita es la que le hicimos a Mía dormilona. Y ahora vamos a probarle el vestidillo. Porque ya con esto daría por finalizada a Mía enamorada. Le iba a poner un lacito rojo, pero creo que ya es demasiado rojo. Lo voy a dejar así, que así también me gusta un montón. Es que le queda monísimo. Pues ya solo nos queda abrocharla. Y estará lista para ir en busca de su enamorado Izan. Mirad qué mona que le queda. Estas hojitas son súper, súper bonitas. Y la verdad es que le queda muy gracioso. ¿Veis lo que os digo? Quizás sea demasiado rojo si le ponemos el lacito. Yo creo que así como está, está bastante bonita. Pues hemos terminado a Mía enamorada. Vamos con Izan enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!